Hola, todos mis queridos seguidores, vm media kanal de heart of the magazine. Yağmur yükselseli presenta una demanda constrolla esposa de Barış Baktaş, gülüm. Todos los detalles de este video. No olvides suscribirte en este canal, dale me gusta y en este video antes de pasar en este noticias. Gülüm Baktaşla esposa de los famosos actores, Yağmur yükseli Barış Baktaş, pasó recientemente por un proceso judicial que todos en el mundo de las revistas han experimentado. Los detalles emotivos de este proceso se encuentran entre los temas que despirtan la curiosidad del público. Aunque la pareja Yağmur yükseli y Barış Baktaş han estado juntos durante mucho tiempo, fueron demandados como resultado de una serie de discusiones que tuvieron lugar recientemente. Estos conflictos provocaron que ambas familias se convirtieran en el centro de atención de la prensa periodística. Aunque los motivos del conflicto entre ambos aún no están claramente aclarados, se intenta mantener la confidencialidad de los detalles judiciales. Gülüm Baktaş parmació en silencio ante los medios de comunicación después de que comenzó el proceso judicial y no hizo ninguna declaración. Sin embargo, según información del círculo cercano se dice que se tomaron acciones para proteger sus derechos en este proceso. Los abogados de Gülüm Baktaş están haciendo en fuertesos para conflicto y el proceso judiciales de profundizar en más detalles. Y nos llegará al final de nuestro video. Gracias a todos por verme el video. Adiós, te amo.